La provincia de Chiriquí ya tiene su representante. La estudiante Laura Miranda del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles se alzó con el primer lugar en la final regional del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2013. La gran final se realizará el próximo domingo 17 de noviembre en la Arena Roberto Durán a partir de las 7 de la noche y será transmitido en una gran cadena de radio, televisión e internet.